Tras realizarse pruebas de ADN al supuesto padre del menor encontrado en Aguascalientes por parte de la Fiscalía General del Estado, se comprobó científicamente lo que ya se sabía, que el menor efectivamente es hijo de la joven raptada y asesinada en Zacatecas, aunque se desconoce cuándo, se pueda entregar a la familia y a quién se le tendría que entregar, situación que deliberará un juez local. No sabemos cuándo se vaya a entregar o no tenemos una fecha cierta de cuándo se va a entregar al menor. Sí, ya tenemos probado que el menor, si se trata del menor que fue o propiamente hijo de la persona que fue privada de la vida, ese es el paso a seguir, la entrega del menor, a quién se lo entregamos, no sabemos todavía quién, si se lo podemos entregar al padre biológico, si lo podemos entregar a los abuelos maternos o a aquella persona que en su momento algún juez aquí ahorita tiene un tutor, la menor tiene un tutor porque ese es el procedimiento legal. El Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, manifestó que la investigación del asesinato de la joven de 16 años la realiza la Fiscalía de Zacatecas, pero dijo que hay antecedentes de este mismo modus operando en varios estados del país, incluso en Aguascalientes. Hace unos meses se presentó uno similar, pero se logró rescatar a la madre de la menor, a quien a base de engaños se quería raptar. Ustedes saben, o ya han estado informando algunos de los medios, conectan a esta adolescente, porque tan solo era una jovencita de 16 años, ofreciéndole ropa para su bebé, entonces estamos nosotros no solamente bajo esa frase, sino que cualquier otra, adolescentes que tengan pues ahora sí que un bebé consigo, que hayan tenido un bebé en su etapa de adolescencia, que tengan cuidado. Con imágenes de César Guzmán, para Informativo, Adrián Martínez.